Oye, el amante, oye, el tase y cuál hace el problema A porogeicu yepé, manda y catuía y llocó O pamba y hallazó, hasta vergüenza perdemos Señó yepera, ñe, ema, o país amantea y co A jamiramo agajape, iba hija y ponajape A que se apaba y se pente, a imenamo vendive Y catuía y se apabe, o y la poroja y jua Upeba se ve oye, cua, a desacente y supe Acaba ir un bichán, se agarrase, perseguí Ropopagui beboí, roja y ju del corazón Datopai otra razón, deliré entente boí Así es que yo te vi, nemba ese corazón Oma era muy porán, o pucará muy yucu Oñe era muy gore, da y porigupitejá Que cobe y porán va, besa que y gore hace Y pui ti arroñe en mí, mo poise quebrantajá A na e a lo ya, o hija, amor sincero Si hay mema entre ellos, si hay una mema a ser Aliento de hierure, siempre yo te me aconsejo Si total en este mundo, poca peñeco te ve No gusta yo a mi pocita, a oñe, a oñe, a oñe, eta Que tallean buque pata, un mi bando buiro y que Pero yo hay ju, mi veone, lo del mar será Ya cuento, coba se la secando, a desacente y pui vive Abre, coba señón gatú, a y tebe mandú A cuera, de carretaco en mí Abre, a y tebe mandú A peganos que llevan esa alma en mí A levo, besa, moquini, pa bandai, cua Imba, eba, sebo, yehú Ya nem por ahí, jule, semo mandú A bajas, cereza, eva, antemambo y tú De carretaco en mí, me la bello, moinú Amor, ay, ju, me, me, vanera, antemambo A moñe, en huevo, besa, eva, añe, consola, vos, año, miré De carretaco en mí, me la bello, moinú Amor, ay, ju, me, me, vanera, antemambo A moñe, en huevo, besa, eva, añe, consola, vos, año, miré Amor, ay, ju, me, vanera, antemambo 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 ¡Gracias! 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 Marangatuete, que muy así va a tener cunú Tupanembo, que amo y babo y se muanay té Se suerte pa' ahí té, hipoteas se ñanembo laicú Se rubia yupe, reza ponay té Tenea carangüe, aepecuar a ti Ande pucabé, bánche me meté Se rubia yupe, reza ponay, reza ponay té Ajabacose un imombirú, ay cosa ñay té Ayúbo de penteú, pende pojé y se apetúú De yupe y se rubia, paloma, guatá, pende coé Se suerte pa' ahí té, hipoteas se ñanembo laicú Se rubia yupe, reza ponay té Tenea carangüe, aepecuar a ti Ande pucabé, báche me meté Se rubia ponay, se ba de poté A manota de quebrantos huirá mi cauro pehuayza Porque en Dareca hay consuelo, mirina paloma blanca A manota de quebrantos huirá mi cauro pehuayza Porque en Dareca hay consuelo, mirina paloma blanca Ayúmiron dorotopay, a perderte mala esperanza A manota de quebrantos huirá mi cauro pehuayza Y en Dareca paloma blanca Ayúmiron dorotopay, a perderte mala esperanza A manota de quebrantos huirá mi cauro pehuayza Y en Dareca paloma blanca Música Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza Y en Dareca hay consuelo, mirina paloma blanca Mi amor tan decidido agoniza sin esperanza Y en Dareca hay consuelo, mirina paloma blanca Nadie hay será sufriré, tanto tiempo esta tristeza A veces se va la neprometa, sentiré paloma blanca Nadie hay será sufriré, tanto tiempo esta tristeza A veces se va la neprometa, sentiré paloma blanca A veces se va la neprometa, sentiré paloma blanca A veces se va la neprometa, sentiré paloma blanca A veces se va la neprometa, sentiré paloma blanca A veces se va la neprometa, sentiré paloma blanca Y en Dareca hay consuelo, mirina paloma blanca A veces se va la neprometa, sentiré paloma blanca A veces se va la neprometa, sentiré paloma blanca Y en Dareca hay consuelo, mirina paloma blanca Bañuelo a tu te pecero, baño mi baúmi sin un güera, apono o esa Música A mano volvente pendejiva, adicu no aguara pe y no se lleve Se cumple a llorado, tata mi bebé que está hecha a tocar, salta, se piro Música La siente cabrilla peguezaba pa' Música 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 La siente cabrilla peguezaba, adicu no aguara pe y no se lleve Música 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 Siempre he sido caprichoso con el ser que yo adoro Música 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 Loicotaro caipú, nemae se llora, dereje se tabú Tus ojos, tus labios, tus secas y hoyuelos, me tienes sumiso, se me acata a ver Reina de la reina, bella y cautivante, tenga una amante, me ajena a ti Ne porán de yo que, lo importa, lo caipú, nemae se llora, dereje se tabú Neñe, ese canta música, pumeme, por ahí cuba, ñe tendere, que ya te pa Se laicú, nando de tapú, tan en mi be, nemae, te gocé, o caicú, ni gocé Ne porán de yo que, lo importa, lo caicú, nemae se llora, dereje se tabú Música 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 Aventura Hacemos moroga en Cuba Lo es aseminte y ep Cual perfume embriagante De la edénica floresta Señe epe y negra jata Jaibe tureta y ñasá Y que llegue acá a las rares Mi cantar para que pueda Cordillera y gote tureta Bacuela toyayay Flores sevilla serrana En oasis de gloria Y al desigua soy jabe Tu pasica cumpe Y valero con su roce Esplandece ñe la loma Y pui peo ñeñón a Cuba A costa ñume guare Itacurubi renunce con Itacurubi renunce con Itacurubi su joya Chololó, Chololó, Piraneta y San Verna con su lado su turismo, su hotel, cua más trabaja, cua mime, cordillera, un bolleguá. Añoro a ver las norteñas, Nueva Colombia emboscada, cuando en ver a Monboire, oye, pues te seré hoy, mantuvirá el orgullo, del bello pueblo arroyense, primero de marzo a ver, la Icatú se les hará. La Icatú se les hará. La Icatú se les hará. El bello pueblo arroyense, cua vagina la muy ya, cordillera, llevo acá. Isla Pucu es mi hechizo, a la bata de estrellas, o mi siete va por fuera, el agujo y mi oputa. En estos lados se canta, a la patria y su belleza, peixarupi cordillera, coseta un bolleguá. Música Allándose corazón, de tristeza y añoranza, y tú lejos en la distancia, otro poder, peraime, 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 de cobeima, se pucunda de cuideima, a parejita baixa, de cuno un teca, se cambia y te no llepe. A más días cobañando, a sufría llepe la cueca, hoy cobebe la aventura, se no me secando el teca, naña entrega y supe, coba a tan miregui, a pechante a seguir, cuca ne obvia que, lo mismo no cae y tuve, se cambia y te no llepe. Me mando a Bapande, a Cotapeca Agüe, Cotapeca Agüe, Sabecagara Agüe, Ya a mi yepeaba, ñaño muñepe yaide Ñamo no okabure, maima o iba uba Ñande apetabue Iyerene jodupaba, lo gradillekupo jaba Ñamo no o miñande, anay tepe dekose Iyerene jodupaba, lo gradillekupo jaba O miñande apetabue Iyerene jodupaba, lo gradillekupo jaba 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 Música 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 Música